Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del EMDELUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia a través de recibir los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. Y esta vez también quiero agradecerles su participación a quienes se animaron a asistir el sábado pasado a la sesión de Cafecito con Lamb. Estuvo muy interesante y esta semana los vuelvo a invitar a ser el sábado 2 de junio a partir de las 6 pm a las 9 pm en la zona de la Colonia San José Insurgente, Ciudad de México. Y para los que estaban interesados que pedían participación desde otros países les quiero comentar que también abrimos la participación. Será vía online. Solamente tienen que escribir, ya sea si están interesados en ir presencialmente o vía online al correo lemdu111.com para que les demos mayores informes y apartemos un lugar ya que el cupo es limitado. Y el propósito es ayudarlos, darles una guía para que puedan solucionar su estado o las dudas que tengan. Si tienen sueños recurrentes con personas que no conocen o con lugares que no conocen o tienen sueños con cosas antes de que sucedan o saben cómo se siente una persona sin que ella se los haya expresado, todas esas dudas se las podemos atender en estas sesiones. Así que si están interesados los esperamos este sábado. La invitación es abierta y si conocen a alguien que les interese, bienvenido. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. ¿Qué será del Arcángel Uriel? Dice, ya cada uno ha comenzado con su camino de estudio. Unos más, unos menos. A algunos les gusta leer, a algunos les gusta ver videos, a algunos les gusta escuchar. Para cada uno el método no importa. Lo importante es que se queden con la mayor parte, pero dentro de ustedes, dentro de su corazón. Desde ahí lo pueden usar para actuar en su día a día. La espiritualidad y la vida cotidiana no van separados, sino esta vez van de la mano. En estos tiempos la espiritualidad se da en cualquier estado, en cualquier momento. En otros momentos la gente se iba en retiro, existían los ermitaños, pero en estas épocas ya no es así. Ahora se requiere de que estén con una mayor atención, porque no solamente cuando se van a retiros o cuando realizan cursos, cuando comienzan a recordar vidas pasadas o cuando van a terapias holísticas, no solamente en esos momentos es cuando deben de estar conectados, sino en cada instante. A pesar del ruido en su cotidianidad, deben enfocarse de manera impecable, porque en cada uno está la posibilidad, solamente hace falta la voluntad y poner el propósito. Cada uno ha decidido por este camino, pero ¿por qué razón la decidió? Si solamente fue como un nuevo hábito, como un pasatiempo, o realmente lo están tomando con compromiso, con la responsabilidad, desde ahí parte realmente, porque no importa las situaciones que los rodean, sino cómo están cada uno de ustedes. Ya hemos hablado acerca de que se deben de mantener centrados, impecables, en paz y felices sobre todo. En cada uno de estos estados se encuentra la divinidad. En la felicidad se encuentra el todo, en la paz está el todo. Así que vayan de manera certera y vayan manifestando toda la luz que tienen para dar. Es el momento de poner en práctica ya todo lo que han aprendido de una manera u otra. Recuerden que la liberación no está a través de la cabeza, sino a través del corazón, a través de la acción, a través de poner la voluntad en acción, la voluntad unificada, el pensamiento, sentimiento y voluntad unificada en el hacer, el hacer impecable y el hacer desde el amor. El hacer guiado y el hacer desde su pureza. Es el momento de que comiencen a tocar a otras personas. No literalmente, sino con su acción, con su ejemplo. No tienen por qué ir predicando, sino simplemente ser, expandirse y mostrar todo lo que ya tienen en cada uno. El momento es ahora y contamos con cada uno de ustedes, porque cada que uno despierta, comienza a ayudar a todos los que lo rodean, lo deseen o no, se realiza un gran cambio. Este es el mensaje de Arcángel Uriel. Espero que lo pongan en práctica. Y nos estamos viendo la próxima semana, no sin antes recordarles que tenemos la página de mensaje del corazón. La dirección es Canalizaciones Lemdu y ahí atendemos sus preguntas que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia de manera abierta y gratuita. Si están interesados en una guía personalizada, pero privada y online, también tenemos la página de sanación de unificación y pueden pedir informes de horarios y costos. Eso es Mayuri Team. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.